Adopción Mientras miraba al público zumbado, solté un molesto suspiro interno a mis tres guardianes. No planifiquen las cosas entre ustedes. Manténganme informado también. Grité en silencio. Comprendí que me mantenían en la oscuridad sobre muchas cosas, pero un poco de tiempo para prepararme habría sido agradable dado que estaba de pie en la cima de un altar a la vista de los invitados. Como todos ustedes acaban de ver, Lothemine tiene una enorme cantidad de maná dentro de ella, dijo Silvester abruptamente y sin decir a la gente que se callara o prestara atención primero. Estaba claramente acostumbrado a dirigirse a las multitudes como el archiduque, y su voz reverberaba por el amplio salón de actos. Eso solo era suficiente para hacer callar a los nobles. Ya fuera por el carisma de Silvester o por otra regla tácita de la sociedad basada en el estatus, no lo sabía, pero todos permanecían en silencio y centraban su atención en Silvester mientras hablaba. Su maná es tan grande que Karstet determinó que era necesario esconder a su propia hija y criarla en secreto, lejos de cualquier peligro. Estoy seguro de que todos recordáis que el antiguo sumo obispo malinterpretó su presencia en el templo, y en no discernir su verdadera identidad, empezó a gemir y a quejarse de que una doncella de santuario plebeya perturbaba la paz. Bueno, ahí está. Aquí vamos culpando de todo al sumo obispo. La técnica definitiva, todo es su culpa, no la mía. Sabía hablando con Karstet y mis hermanos mayores que el sumo obispo había cometido tantos crímenes que a Ferdinand le resultaba tedioso enumerarlos todos. Había habido tanta malvasación de fondos que hacer las cuentas me llevó una eternidad, y quizás, al final, añadir un solo crimen extra encima no hizo mucha diferencia. Pero aún sabiendo eso, me pareció impresionante cómo Silvester podía pararse frente a una gran multitud como éste y mentir casualmente sin importarle nada al mundo. Glocemina fue criada humildemente sin saber de sus padres o de su estatus, pero aún así, su corazón compasivo se dolía por el sufrimiento de aquellos que vivían en peores circunstancias que ella. Se compadeció de los niños que vivían en el orfanato, e hizo lo que ninguna otra persona haría dándose a sí misma comida y trabajo. Hablaba también de esta chica Rosamine, que honestamente quería preguntarle de quién estaba hablando. Quiero decir, no se equivocó cuando dijo que me había sorprendido el estado del orfanato, y que había establecido un taller en el interior para mejorar las condiciones allí. Pero lo hacía sonar tan increíble que no estaba seguro de que se aplicara a mí en absoluto. Escuché cuentos de su inspiradora dedicación por parte de Ferdinand del sumo sacerdote, pero me quedé con mis dudas. Ningún niño podría ser tan compasivo con los demás ni tener tanto éxito, pensé, y así viajé al orfanato para investigar yo mismo. Pero allí encontré a Rosamine, siendo adorada y honrada por los huélfanos como una santa. Mi corazón se conmovió por la magnitud de su virtud. Uyeme, eso es demasiada exageración. Yo una santa. La única santa que conozco es Buima. Estaba protestando por dentro pero el archiduque diciendo que dodaba de Ferdinand y que había confirmado la verdad del mismo claramente hizo sus afirmaciones más creíbles para la gente. Los que antes murmuraban que ridículo o eso no puede ser verdad, ahora decían espera, en serio, y me cuesta creerlo, pero se dijo que lo vio él mismo. Duh. Ya no soporto estar en este altar. Quiero gritar que no soy gran cosa y que no deberían creerles, y luego salir corriendo de la habitación. Papá, Lutz, sálvame. Además el trabajo que le dio a los huélfanos fue muy interesante, y determiné que podría convertirse en una nueva industria para este ducado. Justo cuando estaba considerando la posibilidad de pasar los próximos 20 o más años difundiéndolo por el ducado, Procemina fue blanco de un noble de otro ducado, dijo. Con esas palabras, la multitud inmediatamente comenzó a zumbar una vez más. Estoy seguro de que todos ustedes ya están al tanto del incidente, un villano trató de aprovechar mi ausencia durante la conferencia de archiduques y falsificó un permiso de entrada para entrar en la ciudad. Resulta que el antiguo sumo obispo había filtrado información de las hazañas heroicas de Rosemine y su inmensa cantidad de maná. Y así con el fin de asegurar su posición en nuestra sociedad, y para proteger su riqueza de maná por el bien de Eremfest, por la presente adoptaré a Rosemine. Otro rebueno recorrió la multitud, pero esta vez parecía ser de aceptación. Podía adivinar que la escasez de maná del ducado era sentida más duramente por los nobles que proporcionaban maná que por cualquier otro. Debido a la ejecución del anterior sumo obispo, la falta de sacerdotes disponibles para realizar las oraciones y bendiciones, y su propio deseo de continuar ayudando a los huérfanos, asignaré a Rosemine al puesto de sumo obispa desde ahora hasta que alcance la mayoría de edad. Su primer deber será establecer talleres en los pueblos cercanos para continuar salvando a los huérfanos que sufren en todo el ducado. No me importaba mucho casarme, así que hubiera estado bien servir como la sumo obispa toda mi vida, extendiéndole impresión y expandiendo la sala de libros del templo, pero supuse que Sylvester no iba a dejar que eso pasara. Si me adoptaba para evitar que los nobles de otros ducados me persiguieran, entonces podría imaginar que querría que me casara con Wifraid en el futuro. Pero sonaba como si Wifraid fuera solo un mini sí, lo que honestamente sonaba deprimente. «Ferdinand, si quieres». Sylvester sacó un trozo de pergamino de su bolsillo y se lo dio a Ferdinand. Ya había algo escrito en él, y después de echarle un vistazo, Ferdinand la sintió con la cabeza. Era el documento oficial para la adopción. Sylvester sacó de su bolsillo lo que parecía una fina pluma decorada. Se le entregó a Karsted, que firmó el pergamino antes de entregármela. Supuse que era algo parecido a un bolígrafo, ya que no lo había mojado en tinta, pero en el momento en que lo cogí, pude sentir que se me quitaba la maná. Aparentemente era una herramienta mágica que usaba maná en lugar de tinta. Cuando lo usé para firmar la hoja, descubrí que era como un bolígrafo de tinta, podía escribir a cambio de que me choparan un poquito de maná. «Bowee, realmente quiero uno de estos». Miré con amor al bolígrafo un rato, solo para ser interrumpido por una tos. Ferdinand me miraba fijamente y luego lentamente cambió sus ojos a Sylvester. Seguí su mirada para ver a Sylvester extendiendo su mano y diciendo, «Date prisa y devuélvelo». Sentí un repentino estallido de ansiedad que rápidamente me tragué antes de devolver el bolígrafo con la mayor elegancia posible, forzando una sonrisa mientras lo hacía. Sylvester la tomó y añadió suavemente su propia firma a la hoja, que luego brilló con una luz dorada como un contrato mágico antes de quemase. El contrato estaba completo. Mientras la multitud vitoreaba, Talsted se inclinó para recogerme. Sonríe y saluda e instruyó, hablando en voz baja de manera que solo yo podía oírlo entre los fuertes vítores. Hice lo que pude para saludar con una sonrisa como la que había visto dar al emperador japonés. Mientras seguía sonriendo y saludando a la multitud, de susurré una pregunta a Castet. «¿Om, ese contrato mágico se limita también a la ciudad? ¿Debería una adopción limitarse solo a esta ciudad? Solo los contratos mágicos para los comerciantes comunes tienen efectos limitados a la ciudad. No los agrupes a todos», respondió Ferdinand del lugar de Castet. Aparentemente había más de un tipo de contrato mágico. Ahora que la ceremonia de bautismo y la adopción habían terminado, todos empezaron a hablar entre ellos mientras comían comidas orgullosamente preparadas por ella y el jefe de cocina de la finca, que habían estado trabajando juntos en la cocina. Desafortunadamente para mí, me quedé sentada en el altar para que los nobles vinieran a saludarme. No podía comer mientras la gente intentaba presentarse, así que lo máximo que podía hacer era beber a solvos mientras esperaba a que terminaran los saludos. «¿O todo parece tan sabroso? Yo también quiero comer. Eres tan afortunado, Corneius». Mientras veía a Corneius comer felizmente noté que Wifright se separó de la multitud para intentar robar comida, pero sus manos se bloquearon con el Lampricht. La esposa del archiduque se acercó agarró a Wifright, le dio algunas instrucciones a Lampricht, y luego vino caminando por aquí. Las primeras personas que me saludaron, y las que necesitaba presentarme, fueron la familia de Silvested. Otros nobles no pudieron venir a saludarme hasta que la familia del archiduque lo hizo. Wifright estaba haciendo pucheros con el ceño fruncido por haber sido apartado de la comida, pero pude ver que sus dos padres lo ignoraban. Casted me presentó a los tres. Este es Lord Silvestre, el archiduque y su primera esposa, Lady Florencia. Junto a ellos está el hijo de Lord Silvestre, Lord Wifright. Florencia tenía el pelo rubio claro que se acercaba a los ojos plateados e índigos, y aunque a simple vista parecía una belleza relajada, el agarre de hierro que tenía en la camisa de Wifright me dio la impresión de que era una madre estricta y sin tonterías. Asumiendo que realmente era un mini-si, solo podía imaginar lo difícil que era mantenerlos a ambos bajo control a la vez. Lady Florencia es dos años mayor que Lord Silvestre, y tiene el increíble poder de controlar a su marido. Carlsted. Silvestre hizo una pequeña mueca en esa introducción, pero Florencia la borró con una risa refinada. Pude ver a Ferdinand sintiendo con la cabeza. Si realmente era una esposa mayor tipo hermana que podía mantener a Silvestre bajo control, entonces me encantaría estar en buenos términos con ella. Soy Rosemine. Es un placer conocerlos a todos. Evira me ha hablado mucho de ti, dijo Florencia. Te aseguro que ser la hija adoptiva de Silvestre no será fácil, pero lo superaremos juntas. Wifright tenía el mismo pelo rubio claro que su madre, y unos ojos verdes oscuros que se parecían mucho a los de Silvestre. Para ser honesta, aparte de su pelo, no se parecía en nada a su madre. Su cara era literalmente como una versión más joven de la de Silvestre. Era un mini-sil de hecho. Lord Wifright tiene la misma edad que tú, pero como fue bautizado en primavera, eso lo convierte en tu hermano mayor. Lord Silvestre tiene otros dos hijos, pero se quedaron en el castillo hoy. Aunque en realidad era su hermana mayor, el hecho de que repitiera mi séptimo año y recién me bautizara hizo que todos los demás asumieran que era más joven. Wifright también tenía aparentemente un hermano y una hermana menores en el castillo, pero no estaban aquí hoy ya que los niños que no habían sido bautizados no podían ser llevados a ningún lugar público, aunque fueran los hijos del archiduque. En un giro sorprendente Silvestre se las alegró para tener tres hijos a pesar de actuar como un niño de primaria. Esa fue legítimamente la mayor sorpresa del día hasta ahora. No soy quien para hablar, pero tienes que madurar, Silvestre. Solo considérame tu nuevo hermano mayor, Lord Emine. Eres tan hermana pequeña para mí como Charlotte. Es muy amable de tu parte decir eso, Wifright. Sí, no te preocupes. Yo te cuidaré, dijo Wifright, aparentemente satisfecho de haberse establecido como el hermano mayor y por extensión, el hermano más maduro. Ya le veía arrastrándome hasta que cayera inconsciente. Cuando terminé de conocer a la familia del archiduque, Carsted levantó una mano antes de que otros nobles se acercaran. A juzgar por las dos personas que empezaron a venir por aquí, probablemente había sido una señal decidida de antemano. Serás trasladada al castillo una vez terminada la ceremonia de investidura de sumo obispa, pero ahora que eres la hija adoptiva del archiduque, necesitas caballeros que te protejan en casi todo momento. Estos dos serán tus guardias personales a partir de mañana. Mientras los dos se abrían paso entre las olas de gente, reconocí instantáneamente a uno de ellos. La otra, sin embargo, era una mujer a la que no había visto antes, con ropa noble normal con mandas bajas. Fue bastante difícil encontrar una mujer caballero para ti ya que tu taller está en el templo y por supuesto irás a la ciudad baja. Necesitaba una mujer caballero para que me siguiera a todas partes, pero como la mayoría solo iba a donde iban las chicas nobles, no querían salir del barrio noble. Estos dos serán los caballeros que te sigan al templo y más allá. Estoy seguro de que reconoces a uno de ellos, terminó Karsted, justo cuando los dos llegaron y se arrodillaron ante mí. Me alegro de verte bien, Damway. Espero que sigas prestando un buen servicio. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, Lady Rosemine. Le serviré lo mejor que pueda, dijo Damway. En circunstancias normales, sería impensable que un ley noble como Damway protegiera a un miembro de la familia del archiduque. Aparentemente había pasado de ser llamado un tipo desafortunado que casi muera junto a Sixa, a alguien que encontró una metafórica piedra fa en la fosa de barro conocida como el templo. Esta fina dama es Brigitte. Tiene la misma edad que Damway. Sus habilidades son incuestionables y como med noble tiene más mana que Damway. Creo que encontrarás en ella una aliada confiable. En su mayor parte, ella será tu guardia cuando vayas al templo. Tendrás otras guardias cuando estés en el castillo del archiduque. La mujer de pelo rojo oscuro levantó la cabeza y me miró directamente con sus ojos de amatista. Tenía hombros más anchos y era más musculosa que la mayoría de las mujeres nobles que había visto, lo que hizo fácil aceptar que era un caballero femenino. A simple vista se sentía como una hermana mayor confiable y parecía alguien con quien podía contar. Brigitte, me imagino que ir hasta el templo no será agradable para ti, pero te agradezco que me acompañes. Sus deseos son órdenes para mí, Lady Rosemine. Habiendo conocido a mis caballeros, era hora de que el resto de los nobles subieran grupo por grupo para presentarse y felicitarme. Rosemine. Fui recibido por varios nobles cuando Wifraid vino de Amburando, probablemente aburrido ahora que había llenado su estómago. Era un hecho de la sociedad noble que cuando el hijo del archiduque se acercaba, todos los demás tenían que abrirle paso, sin importar lo joven que fuera. Los nobles se retiraron hacia atrás. Nada divertido va a pasar aquí. Vamos a jugar, dijo antes de tirar de mi brazo. Sígueme. Pero yo era técnicamente el centro de este evento y conocer a los nobles era casi seguro un trabajo importante para mí. Mi promesa a Ferdinand de que memorizaría todos sus nombres y trabajos para que la ceremonia fuera un éxito pasó por mi mente. Wemek, pero necesito que me presenten a todos. ¿A quién le importa eso? Vamos. Me di la vuelta en busca de ayuda, pero Ferdinand me dio la mano y me dijo que me fuera. ¿Qué hay de malo en que los niños jueguen juntos? Estoy seguro de que preferirías estar con niños, Rosamine, que alrededor de todos estos adultos. Wemek, ¿no? Preferiría estar con los adultos. ¿Y brevemente debería permitírseme salir de mi propia ceremonia de bautismo? Pensé en mi boca cayendo en la incredulidad. Mientras tanto, Wifreit continuó alejándome. Empecé a seguirlo para no caerme, pero siguió acelerando. Me bajó del altar y atravesó las multitudes de damas bien vestidas, en cuyo momento básicamente se puso a correr, arrastrándome justo detrás de él. Wifreit, ¿podrías ir un poco más despacio? No tienes que acelerar, Rosamine. Los adultos nos van a atrapar si no nos apuramos. Le pedí que fuera más despacio y su respuesta inmediata fue llamarme de B. No era difícil adivinar qué pasaba casi todos los días huyendo de los adultos y tratando de evitar que lo atraparan, y considerando cómo actuaba Sylvester, era fácil imaginar que Wifreit era un niño problemático y general. Tienes que practicar cada día y ser bueno encontrando lugares para esconderte si quieres dominar es acudir a ese entrometido Lampvict. A una torpe perezosa como tú lo van a atrapar en poco tiempo. No planeo correr o esconderme, así que si por favor me sueltame la mano. De ninguna manera. Eso hará que nos atrapen, y luego nos griten. Quería protestar y decir que solo le gritaron porque se escapó de sus guardias en primer lugar, pero en ese momento yo estaba respirando tan fuerte que apenas podía hablar. Oh no. Estoy a punto de caer inconsciente. Por favor, detente. No puedo respirar. No. ¿Rosamine? Se me doblaron las rodillas y me golpeé contra el suelo. El dolor mientras mi piel se arrastraba por el suelo y el grito de Wifreit fueron las últimas cosas que recordé antes de que todo se oscureciera. Es la segunda vez que no termino una ceremonia de bautismo. Espero que no haya una tercera vez. Cuando me desperté, estaba en mi habitación. Me senté en la cama y vi a Karsted y Ferdinand jugando Riversi cerca. Veo que por fin te has despertado, dijo Ferdinand. Todavía puedo saborearlo. Debe haberme hecho beber esa poción otra vez. La terrible amargura permaneció en mi boca durante tanto tiempo que era difícil de creer. Como saben, Wifreit es la imagen dividida de Sylvester en su juventud y no escucha a nadie más que a sí mismo. Decidí que enseñarle lo debil que eres por adelantado era la única forma de asegurarme de que te tratara con el cuidado adecuado en el futuro y aquí estamos. Creo que podría terminar traumatizado por el hecho de que me desmaye al minuto que me arrastro. Incluso Mark y Beno habían dicho que sus corazones casi separaron la primera vez que me vieron desmayarme delante de ellos y que se habían vuelto más que un poco sobreprotectores después. Lo mismo ocurrió con Corneius. De alguna manera, tuve la sensación de que lo mismo que les pasaba a dos niños pequeños sería suficiente para traumatizarlos. Sin duda alguna. Wifreit tiene un corazón bondadoso a pesar de su torpe inmadurez, así que es fácil imaginar que esto lo hirió hasta cierto punto. Y es exactamente por eso que será mucho más considerado con tu salud de ahora en adelante. Ferdinand no dudó ni un segundo en traumatizar a un niño si hacerlo era una forma fiable de obtener los resultados que quería lo antes posible. Había asumido que era excesivamente lógico y duro conmigo ya que sabía que yo era un adulto por dentro, pero diablos, ni siquiera mostró misericordia con su propio sobrino. Ferdinand era un poco mezquino. Veo la mirada infeliz en tu cara, pero esto habría pasado tarde o temprano sin importar lo que yo hiciera. Wifreit no escucha a nadie y tú no puedes seguirle el ritmo. Si hubiera pasado lo mismo en el castillo, tus guardias habrían sido castigados por no haberte protegido. Es mejor para todos si se entera de tu debilidad y de la posición en la que estás ahora en vez de después. Bien. Estaba entrando al castillo como la hija adoptiva del archidoque. Si algo me pasaba, los caballeros que me custodiaban serían castigados. El alboroto de Wifreit había terminado sin consecuencias de largo alcance, ya que acababa de ser bautizada y ningún guardia había empezado a vigilarme en caridad oficial todavía, pero si hubiera ocurrido en cualquier momento más allá de hoy, las cosas habrían sido muy diferentes. Otras personas también habrían resultado heridas. Namprik también se sorprendió más allá de lo creíble. Como tienes la misma edad que Wifreit, tú y él a menudo pasan tiempo juntos como compañeros del archidoque. Sus guardias necesitarán entender sus circunstancias tanto como él lo hace ahora. Mi codapso aparentemente también había traumatizado a Namprik, ya que había estado siguiéndonos sigilosamente como el guardia de Wifreit. Lo siento, Namprik. Un noble que había visto el incidente por casualidad vino corriendo a informarnos, y para cuando llegamos a la escena estabas en un estado bastante horrible. Debido a lo duro que Wifreit te había estado arrastrando, había marcas de raspaduras que iban desde tu sien hasta tus mejillas, y la sangre había empezado a acumularse en el suelo de piedra blanca. También había rasbuños a lo largo de tus muslos y rodillas, así que tu ropa blanca de ceremonia de bautismo estaba manchada de sangre. Estabas tan quieta y sin reacción en el suelo que era como si hubieras muerto. Ya... No quiero oír eso. Ay, ay... Me cubrí las orejas y sacudí la cabeza con fuerza. Ferdinand me miró con exasperación, pero Kastet solo dejó escapar una risa. No dejes que te afecte el oce mine. Los Ferdinand curó tus heridas y te dio una poción. También dio un sermón a Wifreit y a Nampricht. Ya ha terminado todo. ¿Los rasbuños han desaparecido? No habría importado en mis días como orano, pero no quería mi linda cara de niña cubierta de cicatrices. Me dio una palmadita en las mejillas para comprobarlo, y Ferdinand hizo una mueca, preguntando si dudaba de su habilidad. Por supuesto que no. No puede ser. Sé que eres el hombre en persona, el sumo sacerdote. Nunca dudaría de tu habilidad. En cualquier caso, tanto la ceremonia como la adopción concluyeron sin problemas. Pasa los próximos dos días descansando, y si pareces estar en buena salud, vuelve al templo. Allí celebraremos la ceremonia de investidura de sumo obispa. Ferdinand declaró nuestros planes futuros, y luego se fue. Supuse que era el final de la conversación, pero Casted no dejaba de mirarme, como si hubiera algo más que quisiera decir. Sí, Adri. Pasa algo malo. ¿Rozemine, le hiciste algo a Damoe? ¿Qué quieres decir con eso? Estás preguntando si me gané su eterna lealtad a través de los dulces, o algo así. Tal vez se enteró de los pasteles de Parwe que a veces servimos en el orfanato, o tal vez. Me puse a pensar, y en ese momento Carsted frunció el ceño y sacudió la cabeza. Eso no. Estoy hablando de su maná. El proceso es lento, pero su capacidad de maná crece cuanto más se entrena. Ese tipo de crecimiento es impensable considerando su edad, ya debería haber terminado de crecer. ¿Le diste algún tipo de bendición sin decirnoslo? Nunca antes le había dado a Damoe una bendición personal especial. A lo sumo había recibido parte de la bendición que envié a mi familia. Lo único que me viene a la mente es la gran bendición que le di a mi familia en el templo. Quería que sanara a todos, y tanto Frank como Dirk recibieron la bendición, así que no sería extraño que también volara hasta donde Damoe yacía inconsciente. Esa bendición, HM. Carsted murmuró antes de aconar su cabeza un rato. Espero no haber estropeado nada. Drozemine no le digas a nadie de esto. Ni a Sybester por supuesto, pero tampoco a Ferdinand. O M. Sybester nunca dejará que Damoe escuche el final de esto. Al parecer, la bendición que había dado a mi familia no tenía precedentes en escala, y Sybester no solo se quejaba de que Ferdinand la recibiera, sino que también se burlaba de él por ello. Como su hermano y alguien que lo conoce desde hace mucho tiempo, Ferdinand es hábil y capaz cuando se trata de soportar las burlas de Sybester, pero Damoe nunca sobreviviría. Considerando lo que pasó en la oración de la primavera, eso es algo con lo que estoy de acuerdo. Damoe casi se había doblado bajo el estrés de Sybester burlándose e intimidándolo. Me sentiría mal si mis acciones causaran que eso comenzara de nuevo. Puedo entender que no se lo digamos a Sybester, pero ¿por qué no deberíamos decírselo a Ferdinand? Sabes que es un racionalista de sangre fría. Ni siquiera dudaría en ofrecer a Damoe si eso significara que podría escapar del acoso de Sybester. Lo entiendo completamente. No diré ni una palabra. Sabiendo de primera mano lo duro que podía ser el racionalismo de Ferdinand, juré en silencio mantener en secreto que Damien había recibido mi bendición.